Vamos a hablar de rugby rápidamente con Federico Romagnoli. Vamos a hablar de una fecha que se desdobló. El viernes estuvieron aquí jugadores de Cray para contarnos lo que fue ese muy buen triunfo del Gitano frente a Duendes de Rosario. Y en este caso vamos a ver lo que pasaba ayer por la mañana en el barrio Las Delicias entre Universitario y Estudiantes de Paraná. Heladería Americana Gold. 80 años haciendo las mejores cremas. Recetas originales de productos artesanales. Heladería Americana Gold. Envíos a domicilio. La cosa aquí detrás. Mientras vemos lo que era el calentamiento previo estaban elongando los isquios. Mirá vos. Los jugadores estudiantes todos juntos para entrar así también concentrados a este partido que en algún punto era crucial sobre todo para estudiantes. Uní tiene un margen de error más grande porque el que está último en su zona por ahora el que no clasifica es provincial que tiene cero puntos. Uní ya tenía seis en este torneo y arrancaba perdiendo con ese penal de Fermín González Leites. Hay un buen recurso que usa habitualmente ya en los últimos partidos lo hemos visto siempre y siempre bien usado y bien aprovechado que es el kick arrastrón por entre los marcadores. En este caso era Pablo Borsotti el que estaba muy cerca de llegar al trail y lo tacleaban alto a criterio de Fernando Defeo. Por eso existía la posibilidad de que Felipe Nepote concretara el empate y después con esa linda comba desnivelaba primero Fermín González Leites y desde abajo de los palos no tuvo ningún problema para poner en el 9 a 3. No fue un buen partido de los pateadores. En los dos casos cerraron muchos puntos. Hicimos un buen partido de un y con la pelota. Criterioso a pesar de que la tuvo poco Cachito Rivero lo metía hacia adentro a Ezequiel Benítez y el Apertura entraba hecho una tromba se llevaba a puesto dos jugadores y apoyaba el primer trail del partido para de esa manera darle la ventaja. En realidad poner 9 a 8 el partido y ahora sí, con esta conversión de Nepote darle ventaja a su equipo de 10 a 9. Un partido donde pasaron pocas cosas cerca de los ingoles. Fue entretenido a pesar de eso pero obviamente se quedó evidenciado lo que decíamos al principio que los dos se jugaban mucho sobre todo estudiantes que tienen una zona muy pero muy pareja la misma en la que está Santa Ferragbe que consiguió un triunfazo que vamos a ver aquí el miércoles. Minuto 2 el segundo tiempo ese penal de Fermín González Leites 37 de la segunda mitad ese penal el de Felipe Nepote 13 a 12 ganaba un minuto 39 este penalazo de González Leites que estuvo muy cerquita de irse empezando el segundo palo para el 15 a 13 minuto 42 de la segunda mitad este penal de Felipe Nepote para ganarlo y la pelota que se fue ancha por el primer palo perdió a Universitario 15 a 13 frente a estudiantes de Paraná en un partido muy parejo y a pesar de eso con el punto que sacó yo no digo que está clasificado porque matemáticamente no lo está pero le lleva 7 puntos a un rival que todavía tiene que enfrentar a Duendes y que no ha sumado en el campeonato como es provincial uno entiende que la situación de Buni es por lo pronto cómoda de acá a los próximos dos partidos obviamente tendrá que hacer muy mal las cosas como para no clasificarse en un panorama que le es ampliamente favorable vamos a ver lo que sucedía con los Pumas el día de sábado en Cancha del Reciano Encontrá en Musimundo toda la tecnología aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo Un saludo para el amigo Juan y Rodríguez Un gran abrazo Para él que está con usted en un nuevo emprendimiento Sí Tiene que conseguir nuevas fuentes Juan y usted está un poco oxidado No, está agotado un fin de semana muy duro Bien vemos imágenes de lo que era decíamos partido de los Pumas en Olresia por eso no hubo fecha del día sábado se jugaron los partidos entre viernes y domingo lo decíamos Craig jugó el viernes tuvimos aquí a Estenislava y a Pedro Marossi contándonos lo que fue ese muy buen triunfo frente a Duendes Uni cayó en el partido que vimos recién frente a Estudiantes el domingo y en esa misma cancha que estamos viendo en la cual cayeron derrotados los Pumas ganó Santa Fe Rugby por 30-27 en la última jugada consiguió un muy buen triunfo que lo dejó bien posicionado no tan cómodo como universitario pero sí bien posicionado de cara a las últimas dos fechas que será la que definan la clasificación y allí veíamos lo que fue derrota de los Pumas frente a Barbaria en franceses a ver yo no digo que hay que arrasgarse las vestiduras no hay que preocuparse tanto si los Pumas deberían haber ganado este partido a pesar de no haber jugado con la mayoría de sus titulares algunos sí jugaron por eso digo que es como para preocuparse pero tampoco para volverse loco de hecho se preocuparon porque para este partido le habían dado descanso a Nicolás Sánchez y a Tomás Labanini que además de ser titulares los Pumas son dos de las figuras que tiene el equipo de Anil Orcade y le dijeron muchachos vamos a necesitar que el viernes jueguen en La Plata ¿saben? ¿Cómo? yo creo que es una cuestión de decir bueno a este equipo que es de un nivel inferior a un seleccionado nacional hay que ganarle más porque está este tipo enfrente es una cuestión casi anecdótica pero ¿quién es ese señor? Benjamín Urrapilleta goleador del torneo de Francia en los últimos años apertura argentino que en algún momento fue jugador de los Pumas que ya no lo es más y que juega en un puesto en el cual Argentina no tiene demasiado recambio se lo ha reclamado mucho Urcade no lo citó él tuvo alguna chanza cuando lo citaron a este combinado de los mejores jugadores de la Liga de Francia como diciendo bueno voy a ir a Argentina no va a jugar con los Pumas y para colmo la rompió todo y fue quien metió los finales decisivos para que Barbaria Francesa se quedara con este partido en Cancha Dolresia donde decíamos jugó también Santa Ferragli el día siguiente el domingo ganó en la última jugada se acomodó bien en la tabla de ubicaciones en su zona para intentar clasificarse la segunda fase y ese partido veremos en mi ámbito gracias Fede pasó el día del padre pero sigue habiendo muchísimas ofertas en Indiana almacén de vinos así en Facundo subiría 51, 31 no solamente cristalería en destilados sino muchas ofertas en vinos pero muchas algunas bodegas sigue la oferta de te llevas 3 pero pagas solo 2 en otras hay descuentos de hasta el 20% hay muchas ofertas decía en Indiana almacén de vinos ese vino que tanto buscas lo mejor en cristalería regalos empresariales y destilados Indiana almacén de vinos asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio costo calidad en vinos Indiana almacén de vinos